Hola que tal, Sanur aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links Esta vez traigo nuevas filtraciones De hecho estas filtraciones me han salido desde el viernes en la madrugada Pero debido a que me fui durante todo el fin de semana Pues no había podido hacer grabaciones Más que las cosas de verlos porque esas no necesitaban de mi voz Pero bueno, que tenemos en estas filtraciones Tenemos un poco de información de nuevas habilidades Habilidades para Yu-Bell y nuevas habilidades también para Jaden Y bueno, aparte de eso también pusieron un montón de habilidades Para los personajes de 5DS Pero eso lo haré en un video separado Porque creo que es demasiado si lo hago todo en un solo video Así que por hoy nada más haré las habilidades del mundo de GX Y luego haré las de 5DS Y bueno, antes que nada quería decir que toda esta información Viene de la página de GameApp Les dejaré el link en la descripción de este video Por si ustedes mismos quieren checarlo Al parecer ellos obtuvieron la información de un Discord en japonés Y ellos mismos hicieron la traducción Así que por eso es que algunas cosas van a estar mal escritas Ya sea por la traducción O ya sea porque en japonés estaba pues medio escrito mal Pero bueno, vamos a empezar de una vez Primero las habilidades de Yu-Bell La primera es forma evolucionada Cuando controlas un monstruo Yu-Bell o Yu-Bell Terror Encarnado Activa uno de los siguientes efectos Esta habilidad nada más se puede usar una vez por duelo El primer efecto es Envía un Yu-Bell que controles al cementerio Luego convoca un Yu-Bell Terror Encarnado desde tu mano La otra es Manda un Yu-Bell que controles Convoca de modo especial un Yu-Bell Encarnado desde tu mano Creo que es la misma Creo que aquí se equivocaron Porque si te fijas al principio dice Si controlas un monstruo Yu-Bell o Yu-Bell Encarnado Activa uno de los siguientes efectos Quiere decir que una debe ser enviando un Yu-Bell Y el otro debe ser enviando un monstruo Yu-Bell Terror Encarnado Y supongo que aquí la evolución debe ser O sea, debe ser la siguiente, la evolución Que es Yu-Bell la última pesadilla, algo así The Ultimate Nightmare Entonces seguramente es eso, ¿no? En lugar de esto se equivocaron Y pues es la otra, ¿no? Ok, la verdad es que es una muy buena forma de acercar rápidamente Pues al boss final, que es Yu-Bell en este caso Así que la veo buena para su deck Digo, de hecho casi todas estas habilidades Son para el deck de Yu-Bell Entonces, por eso mismo también no sabemos Si realmente van a ser para que nosotros la usemos O van a ser para un evento con Yu-Bell Recuerden que las habilidades de Yu-Bell Ya las había mencionado antes Las que van a salir después de que se desbloqueen Las que sabemos que sí o sí van a venir Para que usemos con el personaje de Yu-Bell Una vez que se desbloqueen Si aún no has visto ese video Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción del video Pero bueno, vamos a seguir Luego la segunda habilidad es I am Yu-Bell Yo soy Yu-Bell Dice Una vez por turno Barajea un Yu-Bell Terror encarnado O Yu-Bell La última pesadilla Desde tu mano al deck Añade un monstruo Yu-Bell Desde el deck a tu mano La verdad está muy bueno Ya que creo que puedes convocar A cualquiera de las dos evoluciones Desde el deck Así que no hay necesidad de tenerlos en la mano La única forma de que lo quieras tener en la mano Es que quieras usar la otra habilidad Pero obviamente nada más por usar una habilidad Entonces creo que esa es una muy buena forma De que oye pues tengo esta carta muerta Que no puedo usar A menos que tuviera Yu-Bell Así que mejor la regreso al deck Y saco a Yu-Bell Entonces está muy bien Luego la siguiente es Vamos a ver mi amor Revela un Yu-Bell O Yu-Bell terror encarnado O Yu-Bell la última pesadilla En tu mano Cuantos puedas O sea si tienes los tres Pues revela los tres O si tienes tres copias de Yu-Bell Pues revela las tres copias de Yu-Bell Y luego dice Incrementa tus puntos de vida Por cada carta que reveles Esta habilidad nada más se puede usar una vez por duelo Más o menos digo Es para tener un poco más de vida Para aguantar un rato más Pero bueno Luego la última habilidad de Yu-Bell Dice No desapareceré Baraja todas las cartas desterradas de Yu-Bell Yu-Bell terror encarnado Y Yu-Bell la última pesadilla A tu deck o cementerio Esta habilidad nada más se puede usar una vez por turno Ah pues está bien Digo no hay restricción O sea lo puedes hacer cuando tú quieras Entonces Pues si te han desterrado los Yu-Bell Pues tú puedes Barajarlos otra vez Ya sea al deck O al cementerio Dependiendo de lo que tú necesites Así que supongo que estamos en un meta En donde haya mucho Destierro Pues yo creo que Esto sería muy bueno Ya que puede usar fácilmente El deck de Yu-Bell Pero bueno Supongo que esta va a ser La que menos se usa de todas maneras Ahora sí Vámonos a las habilidades De Jaden Digo creo que es un poco obvio Que son habilidades de Jaden Debido a los nombres Que tienen cada una de estas habilidades Pero bueno La siguiente La de fusión Puede ser de cualquiera Que use fusión Pero de todas maneras También recuerden Que antes se había filtrado Otra habilidad Que venía más o menos En los datos Junto con Chas serio Pero no salió Así que Tal cual Puede ser que ninguna De estas salga O puede ser que sea Para eventos futuros Como dije Con Yu-Bell Así que de todas maneras Vamos a leerlas Renace mi héroe Puede ser usado Cada vez que tus puntos de vida Estén en 2000 O menos Convoca de modo normal Un monstruo Héroe elemental Con diferente atributo Desde tu cementerio Tantos puedas Digo Aquí se me hizo un poco raro Como esta escrito Pero No dice que se tiene que Enviar un monstruo Al cementerio Y luego revives Otro monstruo Con diferente atributo Sino más bien Revives tantos monstruos Héroe elemental Como puedas De tu cementerio Pero siempre y cuando Tengan diferentes atributos Entonces Es que si tienes Puros monstruos de luz Vas a revivir Un monstruo de luz Es lo único malo Pero bueno Revives un monstruo de luz De todas maneras Así que está bien O sea Se puede revivir un Neos Está muy bien Y si tienes un Neos Y algo de agua Y algo de fuego Pues también lo revives O sea Revives a Neos Revives al monstruo de fuego Revives al monstruo de agua Entonces La verdad es que se ve Pues muy interesante Pero siento que es muy poderoso También Entonces También por eso es que menciono Que puede que estas habilidades Vayan a ser De evento O sea Que las computadoras La vayan a usar Porque la verdad Creo que si es un poquito Poderosa Pero bueno Ya cuando estemos en el Neos Sincros Igual Estas habilidades No van a ser tan poderosas Pero de todas maneras Por el momento La veo un poco poderosa Vamos a ver Las siguientes habilidades Luego Recuperación De monstruo de fusión Manda Todos los monstruos De fusión De tu cementerio A tu extra deck E incrementa Tus puntos de vida En mil puntos Por cada Una de ellas Eh Está muy bien Digo Puedes recuperar Tus monstruos de fusión En caso de que quieras Volver a hacer las fusiones Pero también No lo veo muy útil Que digamos O sea Sería una habilidad Que nada más Usaría Si quieres tener Más puntos de vida La verdad No es la gran cosa Luego tenemos Hero Flash Creo que esta es la habilidad Que se había filtrado Antes Me parece Esta dice Al principio del duelo Las siguientes cartas Son añadidas A tu deck Y barajeadas Se van a agregar H E R Y O O sea Se hacen las que Deletran Hero Y bueno Varias de esas Ya las tenemos En el juego H Si no te incrementa Aquí en sus puntos de ataque La E Simplemente llama Es la que no tenemos En el juego De hecho Es la que llama A un monstruo Héroe elemental Desde tu deck A tu mano La R Que creo que nada más Tenemos una copia Es la que puede destruir Cartas de magia De trampa Dependiendo de Cuántos monstruos Tengas Con el nombre Héroe elemental En tu campo Y la O Es la que puede revivir A un monstruo Héroe elemental Del cementerio A tu campo Y bueno No nada más Hace eso Sino que también Si tus puntos de vida Decrementan En 1800 En tu draw face En lugar de hacer Tu robo normal Añade Hero Flash A tu mano Una vez Por duelo Esto no se puede usar Una vez por duelo Vamos a ver Que hace Hero Flash Porque la verdad Yo tampoco tengo idea De que es lo que hace Hero Flash Hero Flash Dice Destierra H E R Y O De tu cementerio Convoca de modo especial Un monstruo Normal Héroe elemental O sea Ceneos Desde tu deck Todos los monstruos Héroes elementales Normales Que controles En este momento Pueden atacar directamente Los puntos de vida De tu oponente Eh Digo Ya cuando lo convocas Ya cuando lo haces Está muy bien Porque sacas Prácticamente un Neos Del deck Bueno puedes sacar De que tú quieras Pero prácticamente Es para sacar A Neos Desde tu deck Ponerlo en tu campo Y que ataque directamente Ese turno Pero la verdad Es que está un poco difícil Sacar todas las cartas Que necesitas O sea Necesitas tener H E R Y O En el cementerio Y la verdad Para eso Creo que va a estar Un poco difícil Entonces Ah La verdad es difícil De usar No creo que se llegue a usar Esta habilidad Mucho que digamos Pero bueno Por lo menos Ya tenemos la E Dentro del juego De una u otra manera Ya tenemos la E Dentro del juego Y por último Tenemos Llamado de emergencia De hecho Este es el mismo nombre Que la carta E Llamado de emergencia Puede ser usado Cuando tus puntos de vida Estén en 2000 O menor Revela un monstruo Héroe elemental De tu mano Y añade Un monstruo Héroe elemental Del mismo tipo Y atributo Pero con diferente Nombre Pues si Es como Llamado de emergencia Pero un poco más débil Ya que llamado Emergencia No tienes que revelar Absolutamente nada Así que puedes sacar Lo que tú quieres Con este Nada más puedes sacar Otro héroe elemental Que tenga el mismo Tipo y atributo Que el que estás enseñando Y por último Tenemos Unas habilidades Que Se les habían pasado A los de Game A Y que Yasan Que Yasan Simplemente Le recordó Que oye Se les pasaron Estas dos habilidades Pero bueno Una de ellas No tiene descripción Todavía Así que No hay tanta importancia Pero es obvio Que también es para GX Se llama Preparación Para fusiones Milagrosas Y bueno Vamos a leer Esta última habilidad Que la verdad No sabemos Si realmente es de GX O si va a ser Para el mundo De 5DS Que de hecho Aquí están Más abajito Para darles Un spoiler De lo que se viene De todas maneras Como dije antes El link De estas filtraciones El link De esta página Va a estar En la descripción De el video Pero bueno Vamos a leer Esta última habilidad La persona Que rompe El sello Y se puede usar Esto cada vez Que tus Life Points Se reduzcan En 1500 puntos Al azar Añade Un mozo De nivel 10 A tu mano En lugar de hacer Tu robo Normal Durante Tu Draw Face Esta habilidad Solamente puede ser usado Si tienes Más de Dos monstruos De nivel 10 En tu deck Entonces La verdad es que no veo De quien puede hacer Esta habilidad Pero según He estado leyendo Algunas predicciones Pues debido a que Dice Sello Y debido a que Son monstruos De nivel 10 Puede ser Que sea Para Adrián Gecko Que es Uno de los enemigos De Yu-Gi-Oh! GX ¿Por qué lo digo? Porque Él usa Cloudians Pero a la vez También usa Exodius Exodius Es un monstruo De nivel 10 Que está relacionado A Exodia Que es pues Sellado ¿No? Entonces quedaría Un poco lógico Además que Como ya sabemos Que Yu-Bell Va a ser ya Desbloqueable Pues ya no tendríamos Un personaje Al cual Esperar De los villanos Así que Que nos den Un tease De lo que Podría ser El siguiente villano Pues estaría Muy bien Para que Si éramos Esperando Un villano Nuevo De GX Pero bueno Esas son todas Las habilidades Que tengo Por hoy Recuerden que El próximo video Van a ser Todas las habilidades De el mundo De 5DS Así que Esperen ese video Por lo pronto Eso sea todo Muchas gracias Por ver el video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir Este video Porque si a usted Le gustó Pueden ver a mis amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Chau